Vmix es un programa que nos permite transmitir en nuestro propio canal de streaming. Con el podemos transmitir hacia otras redes sociales, es muy fácil de usar y nos permite transmitir desde cámaras en vivo como contenido en playlists para nuestro canal o evento. Para configurar los datos de Encoder el primer paso es abrir la configuración de Stream. Allí le damos al símbolo de engranaje y ahí nos abre una ventana como la siguiente. Lo primero es poner el dato de Profile con el nombre que queramos. Después tenemos tres botones para las tres fuentes diferentes de streaming que nos permite Vmix. Siempre se nos abrirá en el botón 1, en el cual tenemos el primer campo que dejaremos seleccionado lo que aparece como Custom RTMP Server. Luego en URL colocamos los datos del Encoder que nos proporciona nuestro proveedor de streaming y abajo colocamos el nombre de la corriente o Stream. En el caso que el Encoder tenga contraseña para transmitir, entramos donde dice Advanced y nos abrirá otra pestaña donde colocamos los datos de User y Password del Encoder. La mayoría de los casos el User es el mismo que el Stream o corriente. Le damos Guardar y procedemos a configurar la otra parte de las calidades. En la parte de Inputs y se colocamos las medidas de entrada de canal. El Frame Rate por default siempre es 29.97, aunque en el botón de engranaje podemos hacer ciertos cambios a la información descripta. En la parte de Quality entramos al botón de engranaje para detallar la calidad de salida contratada que tiene el canal. Esta nos abre una ventana en la cual vemos en primer lugar el video V-Tracks. En el tenemos hasta para tres calidades del canal, esta función es Multivitrate y depende de si sea contratado en el streaming. En la primera pestaña tenemos la calidad de streaming la cual depende de tu plan y la calidad de tu internet. Seguido es las dimensiones de salida del streaming que se maneja en 1280x720 y por último la calidad de audio. La siguiente parte tenemos que ver que la tengamos en Level 3.2 y en Audio CACC y por último le damos Salvar y regresamos a la ventana principal. Solo nos queda darle Start o Inicio y se cierra la pestaña y, si todo va bien, en la parte de abajo donde dice Streams se nos pone en rojo y estaremos transmitiendo correctamente. Nota, si no figura en rojo puede ser problemas de conexión de internet, de streams o de configuración. Nota, si no figura en rojo. 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 Gracias por ver el video.